Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Marlon Bryan Ruidías Cutipa, quien juega en los chancas de Andahuaylas a Purima y que acaba de debutar en la Liga 1 justamente con un triunfo y formando parte justamente de ese triunfo anotando un gol. Bienvenido Marlon y gracias por aceptar la entrevista. Hola, hola Gilberto. Buenas noches. Nada, pasamos para responder a todas tus preguntas. Hombre, yo te agradezco de manera infinita por la deferencia que has tenido de aceptar la entrevista y de alguna manera celebrar junto al pueblo andahuaylino el triunfo y tu gol. Bueno, Marlon, es importante iniciar el torneo con el pie derecho y más aún debutando porque el equipo de Andahuaylas, los chancas, acaban de hacer su debut en la Liga 1, en la máxima competencia. Y esto se ha dado de manera favorable, no tanto del resultado, porque han ganado, son tres puntos, sino que además en tu caso se ha dado con un gol tuyo. ¿Cómo celebras y cómo tomas esto del gol y el triunfo de los chancas en casa? Bueno, lo tomo con calma. El gol, como tú dices, da confianza para seguir forzándose día a día. Pero nada, no hay que conformarse con eso. Lo importante es que el club ha iniciado el torneo con pie derecho y los tres puntos se quedaron en casa. Bueno, es verdad, los tres puntos se acaban de quedar en casa, como acabas de mencionar. Justamente cuando uno analiza la jugada, en efecto, esto se da producto del balón detenido, ¿no? Saca López, se lo da a Diego Carabeño y este te pone un paso infiltrado, el cual tú recibes y le pegas con derecha. Bueno, cuéntanos esta llegada que tienes tú al arco, porque eres lateral derecho, en efecto tienes llegada al arco. Cuéntanos un poquito los segundos previos al pase y qué te motivó para llegarle de esa manera, rasante al piso. No, ya justo uno jugaba antes, hubo un tiro libre, donde nos habían generado el espacio, ¿no? Tanto yo al abrirme para... y nos habíamos dado cuenta que yo quedaba sin marca, ¿no? Y bueno, se quedó la jugada y pude controlar de buena manera el balón y poder anotar, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? El gol se dio, se presentó y tú no lo desaprovechaste. Y de alguna manera esto motivó, por decirlo así, al equipo de los chancas, porque fueron claros dominantes del partido y se dio el gol, incluso un gol anulado. Cuéntanos cómo manejaron eso del gol anulado, porque de alguna manera baja la llanta, ¿no? Un poco el hecho de que tanuló un gol, pero ¿cómo lo manejaste tú sobre todo? Como tú dices, un poco de suspenso, un poco de suspenso porque la demora del tema de la verificación del VAR fue bastante larga, pero nada, creo que el equipo estaba bien parado en el campo y habíamos ocasionado bastantes ocasiones de gol y tranquilo por ese lado, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Te daban, de alguna manera, cierta tranquilidad por la forma como se estaba llevando el partido. Es más, ustedes, en su debut en la Liga 1, digamos que la hinchada y el público de Andahuaylas ha sabido responder porque el estadio estaba lleno, el estadio justamente de los chancas, que lleva ese nombre, el recinto que ahora acogerá al club de Andahuaylas cuando juegue de local. Cuéntanos un poquito de cómo maneja el hecho de, o cómo manejaste tú, el hecho de el debut, sobre todo el debut, jugar de local, había una suerte de presión, de ansiedad, ¿cómo se manejaba eso? Sí, sí, sabemos que jugar de local, el primer partido encima de local, genera una presión para todo porque la gente quiere que el primer minuto el equipo ya note, ¿no? Pero como se vienen desarrollando los minutos, creo que el equipo se plomó bien en el campo y lo bueno que casi los veintitantos minutos creo que se dio el primer gol y pudimos manejar el partido, ¿no? El gol justamente que les da la tranquilidad, ¿no? Que les permite un poco afianzarse dentro del terreno del partido y afinar algunas cosas, pulir otras cosas para abultar el resultado y en efecto se dio, pero lo importante es que se sumó de A3. Me gustaría ver un poco la previa al partido porque ustedes antes de su debut tuvieron partidos amistosos ante el Cienciano, el cual ganaron, ante el Cusco FC que le empataron y al Real Santa Cruz que le ganaron. Incluso el técnico Basalar, después del resultado y todo lo que viene obteniendo sumando los partidos de preparación y el debut, dice que el equipo está para pelear y luchar el campeonato. ¿Qué opinas sobre este mensaje que acaba de dar tu técnico Juan Carlos Basalar? ¿Está para pelear el campeonato los chancas? Claro, claro, creo que para eso se armó el equipo, el pro se armó un equipo. Creo que los jugadores que estamos acá, cada uno va a poner lo mejor de sí su granito de arena en el cuidado, en cada entrenamiento, lo mejor de sí para pelear cosas importantes, que es para lo que se venía al club. No solamente participar, sino también competir. Cuéntame, justamente hablando de estos partidos que te acabo de mencionar, ¿qué tanto a ustedes les sirvieron o lo ayudaron para encontrar un poco el equipo? Porque incluso, hablaba contigo previo al partido, ya estaba en la nómina, estabas en la nómina para quienes iban a saltar a la cancha de titulares, pero cuéntanos, ¿qué tanto pudieron servir estos partidos amistosos que tuvieron previo a su debut? Los partidos amistosos fueron, creo, si no me equivoco, el 14-15, y nosotros recién comenzábamos la pretemporada del día 2. Fue una pretemporada muy rápida, y porque ya tenemos el partido, como te digo, pero dentro de todo creo que los partidos nos ayudaron para ver cómo está cada jugador, cada entrenamiento que damos día a día, creo que el profesor ve su mejor 11. El jugador que mejor esté, creo, es el que proyectamos la decisión para que salga al campo. Ah, cuéntanos un poquito sobre tu celebración, sobre el gol, aquel gesto que haces con tus manos hacia arriba, cerrando los ojos y te persignas. Cuéntanos un poquito sobre la celebración del gol. Ah, el tema del gol, justo como te explicabas, es para mi madre, para Dios, quien nos guía, quien nos da la fuerza para salir cada partido, y dar lo mejor de cada uno, ¿no? Bueno, tú acabas de mencionar a tu mamá, y me gustaría un poco que nos cuentes qué tanto puede servirte de inspiración, bueno, para los que no saben, tu mamita, la señora Juana Angelita Futipa, falleció allá por el 2018 de una penosa enfermedad, que no podemos entrar en detalles, pero cuéntanos qué tanto puede servirte de inspiración y de qué manera la recuerdas y cómo afrontas el hecho de ya no tenerla cerca. Nada, siempre salgo al campo orando, pidiéndole a Dios y a mi madre que me den la fuerza, ¿no? Sé que para mí no es fácil estar lejos de la familia, y nada, le pido a ella que me dé la fuerza para partido a partido dar lo mejor de mí, así como en cada entrenamiento. Justamente ya por el 2018 tú abordabas más o menos entre los 18 años que tenías, estabas jugando Copa Perú, para que nuestro público sepa que tú te iniciaste jugando Copa Perú, y justamente su partida te golpeó tanto. Cuéntanos un poquito cómo lograste superar esto y hasta qué punto te pudo haber, te afectó, porque te debe haber afectado la partida de tu mamá a los 52 años, que falleció, joven aún todavía. Sí, sí, fue un 20 de diciembre, casi cuatro días de Navidad, que falleció mi mamá. Yo, de verdad que el perder a mi madre fue lo más grande que pudo haber tenido. Uno, como hijo, piensa que no, que tu mamá va a ser eterna, para mí fue difícil ese año, el año 2019, 2020, fueron dos años donde, como se dice, no anduve bien, pero gracias a Dios estuvo mi novia quien me ayudó bastante en ese tema. Y nada, yo seguía, menos mal, seguía el fútbol, lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona y nada, el fútbol fue lo que me dio la fuerza para seguir adelante, ¿no? Bueno, estoy seguro que tu mamita, que seguro, desde la gloria, está celebrando tus triunfos y disfrutando también de todos tus logros. Gracias por permitirme un poco tocar el tema de tu mamita, sé que significa mucho para ti, como todos, los hijos, nuestra madre es el ser supremo que tenemos en la tierra y que siempre aguardaremos sus recuerdos, ¿no? Quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos y no olviden de dejar sus comentarios y darle like y compartir la entrevista. Brian, siguiendo un poco con la entrevista, me gustaría que nos cuentes, volviendo al partido, nos hemos enviado porque teníamos, estábamos hablando un poco de tu celebración, volviendo al partido, cuéntanos los sentimientos que te despierta el hecho de haberte enfrentado a tus ex compañeros, ¿por qué te has jugado en el Unión Comercio? Cuéntanos un poquito cómo se maneja eso. No, tranquilo, sabemos que, bueno, yo y mi compañero sabemos que dentro del campo somos rivales, ¿no? Pero afuera ya, afuera ya volveremos a ser amigos, ¿no? Dentro del campo peleamos cada pelota y nos olvidamos que un año anterior hemos compartido equipo, ¿no? Ya saliendo, terminando el partido, se vuelve a ser amigos, ¿no? Bueno, de verdad, lo que acabas de decir, ¿no? En la cancha son rivales, entre comillas, pero que cada uno tiene que defender sus colores y su equipo. Justamente en el fútbol se maneja la ley del ex, ¿no? El hecho de anotarle a tu equipo, en este caso en Unión Comercio. Cuéntanos qué se te pasó por la cabeza, por qué igual lo celebraste o consideras que es importante celebrar el gol, sobre todo considerando que era el debut. Sí, sí, este, para mí sí es importante, creo que como jugador anotar, bueno, de mi posición soy lateral derecho y anotar goles esa suma en lo personal y ayuda, ¿no? A tener confianza en cada partido, ya los goles son los que te inspiran y te dan confianza para que te desarrolles mejor durante el partido. Bueno, es verdad, ¿no? Los goles de alguna manera para un futbolista de tu característica que tiene llegada al área contraria, al arco contrario, el gol siempre va a ser el aliciente, el plus, ¿no? Cuéntanos un poquito del hecho de cuando llegas a los chancas, la altura, el adaptarte a la altura, para un futbolista como tú que está acostumbrado a jugar en el llano porque ha jugado en Teacuabamba, ha jugado en Manucci, ha jugado en un comercio, como verás, todos son equipos de llano. Cuéntanos cómo te estás adaptando a la altura ahí en Andahuaylas. El tema de la altura sí, aquí es un poquito complicado, ¿no? Creo que las primeras semanas, tres semanas por ahí fueron complicadas, la pretemporada fue en el tema de cómo se dice el tema de la pasada que se hace, ¿no? Sí, te cuesta un poco el tema del aire, pero con las ideas de entrenamientos, los partidos que hemos tenido también en altura y también como se dice hay que como jugador hay que saber en qué momento en qué momento pasar al ataque, esperar porque si estamos en el tema de línea y vuelta es donde uno se puede se puede ahogar como se dice, ¿no? Digamos que uno se vuelve en tu caso dentro de la cancha estratégico, ¿no? Hay que manejar el tema del oxígeno que es el factor en contra cuando uno juega en altura. Cuéntanos un poquito también de cuáles son ahora las expectativas que tienes con el club de Andahuaylas, en este caso los chancas, es decir, pensando en el futuro, ¿qué le ofreces salen hinchadas? Ahora que ya se rompió el hielo, ya se inició la liga y se ha iniciado con pie derecho, cuéntanos sobre el futuro, las expectativas que tienes con el club. No, de mi parte mucho compromiso, mucho trabajo y como todo disciplina, entrenarme de la mejor manera para llegar igual de la mejor manera a los partidos, ¿no? Y en lo grupal creo que el equipo está muy bien anímicamente, viene bien, estamos plasmando una idea de juego y lo que se quiere, ¿no? Es poder llegar a una copa internacional, ¿no? Con el equipo. Bueno, lo del torneo internacional más o menos refuerza lo declarado por el técnico Basalar. Justamente quiero hablar del técnico Basalar. Si bien es cierto es la primera vez que está bajo su dirección técnica, pero ya lo has enfrentado cuando él ha dirigido equipos de copa incluso te has enfrentado. Digamos que él te conoce y tú lo conoces desde esa desde esa posición, ¿no? De rivales. Tú en la gancha y él dirigiendo. Cuéntanos tu experiencia de trabajar con Juan Carlos Basalar ahora como técnico y cuáles son tus impresiones de su trabajo. No, como el profe es una persona muy reservada en este aspecto, pero en los trabajos y te estija al máximo, no. No habla mucho, pero si es de la persona que si te ve haciendo algo te lo va a decir de frente, ¿no? Una persona directa y en los entrenamientos creo que está atenta a cualquier a cualquier dato, ¿no? Bueno, todos conocemos ya el trabajo de Juan Carlos Basalar, también ha disputado, bueno, no es la primera vez, ascendió con los chancas a la Liga 1, digamos que ya está acostumbrado a la alta competencia y las exigencias que así lo requiere este trabajo del fútbol, ¿no? ¿Eres consciente de que estás haciendo historia porque recuerda que el club Andahuaylas está haciendo su derrugio en la Liga 1, tú acabas de justamente ser el primer jugador del equipo de Andahuaylas anotando un gol en la máxima competencia? ¿Eres consciente de eso, de la historia que ya estás escribiendo en los libros del equipo de los chancas? Sí, vi en las páginas de Facebook que están poniendo cosas del primer gol de los chancas del primer gol de los chancas en Liga 1, pero nada, yo lo tomo tranquilo, el campeonato recién inicia, lo bueno es que se comenzó como decido con pie derecho, pero aún no hemos ganado nada, ¿no? Faltan muchos partidos aún y queremos seguir partido a partido para poder llegar a lo que se quiere, al objetivo que el equipo sea trazado. Cuéntame ¿qué opinión te merece hablando justamente de la hinchada? Porque la verdad que has sabido responderles a ustedes, el estadio estuvo repleto y eso de alguna manera la inyecta motivación a ustedes que están en la cancha. Cuéntenos qué impresión te merece la respuesta que ha tenido la hinchada de los chancas para con ustedes. No, la hinchada es como se dice la número 12, ¿no? Es el apoyo que nosotros tenemos y también creo que el estar ellos conscientes ahí al otro equipo también como que los pone un poco nerviosos, ¿no? Nosotros, bueno, yo agradecido por la hinchada por su presencia en el estadio o esperemos seguir así que ellos estén ahí alentándonos en todo momento del partido, ¿no? Bueno, es importante siempre el apoyo del público de la hinchada que usted seguro sabrán corresponder jugando de la mejor manera y con triunfos, ¿no? Que es lo más importante. Ya dejando de lado el inicio del debut que ha sido digamos positivo por el resultado y por tu gol, ¿no? ahora hablemos un poquito de los próximos rivales. El próximo partido es Comerciantes Unidos y va a jugar allá en Cajabamba en el estadio Germán Contreras Jara en Cajabamba. Cuéntanos un poquito cómo se están preparando porque según lo que habíamos hablado ya el triunfo, el partido quedó atrás y ahora están pensando en el siguiente encuentro. Sí, sí, como tú dices el partido ya quedó atrás ahora nos toca enfocarnos con el partido que tenemos el día lunes con con comerciantes, ¿no? Nada, entrenar como te dije entrenar bien esta semana que tenemos vestirle bastante punch para para ir allá a Cajabamba y poder sacar un buen resultado. ¿Qué referencia tienes del club de comerciantes unidos? También es un equipo que si bien es cierto acaba de recuperar o de volver a la Liga 1 pero ¿qué referencia tienes del club de Cajamarca de comerciantes unidos? El partido justo yo estaba viendo el partido pasado que tuvieron con Concienciano ha cambiado casi todo todo este tipo de el equipo que subió el año pasado han cambiado a la mayoría de jugadores se están conociendo y bueno nada nosotros tocará hacer nuestro trabajo ir a plasmar nuestra idea de juego y por qué no se haga un buen resultado a favor de los otros ¿no? Bueno digamos que ya todos se conocen ahora con la tecnología es fácil poder estar al tanto del equipo contrario y bueno lo que se busca es seguir dándole esa alegría a los colores de los chancas y al equipo a la hinchada de Andahuaylas que ha depositado toda la solución en ustedes quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos y no olviden de dejar sus comentarios y compartir la entrevista Marlon siguiendo con la entrevista justamente quisiera comentar contigo o hablar contigo sobre tu llegada del Manucci a los chancas tú aceptaste la propuesta de los chancas debido a que en Manucci no tenías la continuidad que todo futbolista añora y desea cuando forma parte de un equipo sí, sí el tema el tema más que todo fue por por mí quería ya como se dice salir de de Trujillo y buscar una chance aquí en Andahuaylas sé que que con esfuerzo todo se puede lograr bueno bueno es verdad que duda cabe que el esfuerzo el sacrificio son elementos o factores importantes y determinantes para obtener resultados positivos me gustaría un poco que nos cuentes sé que eres de la libertad de Trujillo te iniciaste jugando copa en equipos de la libertad pero háblanos brevemente de tu paso o de tus inicios en el fútbol por favor si serías tan amable yo me yo como te dije inicié en copa en Alfonso Ugarte de Chuclín luego luego pasé el 2018 en el Inca de Chao donde ahí me jala de Acuagamba para la etapa nacional y desde ahí ya fui fui ganándome un nombre cada partido hacía goles también en los partidos y creo que eso fue un plus para yo seguir avanzando en el tema futbolístico claro es verdad con Yacuagamba justamente tienes el campeonato de las campeones de la Copa Perú ascienden pero su permanencia en la Liga 1 no fue auspiciosa por decirlo así luego con Chabelines también ascienden a la Liga 2 y luego con Unión Comercio también eres campeón en ese entonces de la Liga 2 y ascienden pero bueno cosas del fútbol luego te vas al Mamuchi ahora estás vistiendo los colores de los chancas y la verdad que a tus 24 años tienes un techo muy alto todavía un camino muy largo por recorrer en esto del fútbol también me gustaría que me cuentes el tema de la ascendencia que tienes de Morropón o sea tu papá es de Morropón de la provincia por decirlo así cuéntanos un poquito hasta qué punto somos paisanos porque entenderás que yo también soy de Morropón cuéntanos un poquito mi papá es nacido allá en Morropón en el Ingenio la hija tiene su familia su mamá y yo yo sí nací en nací en Trujillo pero el tiempo que yo puedo tener este un espacio para poder visitar lo hago ¿no? sabes que el tiempo no es tan largo tampoco porque te da un mes y luego tienes que volver ¿no? para seguir entrenando la pretemporada y todo eso cuéntanos ya que bueno ya que ha sido sé que ha sido hace poco al Ingenio cuéntanos qué es lo que más te llamó la atención de ese lugar tan acogedor porque los Morropanos bueno todo el Perón en general es muy acogedor cuéntanos un poquito las impresiones que te dio de visitar la tierra de tu padre no yo ya he ido ya de pequeño he ido así mi papá me ha llevado pero ya grande hay bonitos lugares que conocer Cataratas y bueno es un lugar muy lindo muy acogedor ¿no? para todo el público en general bueno es verdad ¿no? es bonito es acogedor pero además además el Ingenio pertenece al distrito de Buenos Aires en Buenos Aires tiene varias localidades entre ellas bueno si hablamos del distrito de Buenos Aires en La Pilca por ejemplo está Víctor Labrín que lo acaba de enfrentar en Unión Comercio desde ahí uno más referente puede ser Periquito Chiroque el Chaki Cornejo entre muchos futbolistas que han salido y han surgido de ese distrito mi estimado Barlon para ir concluyendo tú que has jugado Copa Perú ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se están iniciando en la Copa Perú en el fútbol macho tú que has pasado por esos menesteres ¿qué consejo le darías? es tan perseverante más que todo ¿no? a veces puede llegar a un equipo y el entrenador no no le gusta su característica cada año es distinta ¿no? vuelta va a estar el otro año y el entrenador que está ahí le puede llenar los ojos con tu juego y así es esto del fútbol a veces requiere mucha fuerza mental ser perseverante y trabajar día a día para poder lograr los objetivos que uno se traza ¿no? sí justamente quería que los jóvenes entiendan que no es fácil que este camino como en la vida todo requiere de esfuerzos de sacrificios y que el fútbol no es la excepción y que hay que ponerle punche ganas y la paciencia ¿no? y sobre todo ir desarrollando el talento que es el fútbol para ir concluyendo con la entrevista te deseo los últimos minutos Marlon para que te dirijas al público de Andahuaylas al público de Trujillo a la hinchada de Los Chancas a toda a Purimac que ha puesto los ojos en el equipo de Los Chancas nada al público a la gente de Andahuayla decirle que que esté tranquila porque creo que el equipo está convencido de que de que dando lo mejor de cada uno podemos este llegar al objetivo de una compa internacional ¿no? y pedirle que que cada domingo que nos toque jugar de local ellos estén presentes ahí alentando al equipo para ir cerrando un tema adicional acaban de salir en los portales digitales la alineación del equipo ideal de la primera jornada y estás ahí incluido ¿cómo tomas esto? este esas cosas yo mayormente tranquilo ¿no? soy de de sí un poquito emocionado pero no sé que que paso a paso se puede lograr más cosas aún lo tomo de la mejor manera contento pero no ya eso ya quedó atrás esta semana que viene tenemos un partido también importante y nada todo es partido a partido ¿no? celebro celebro tu humildad porque sé que eres un tipo muy humilde además muy entregado a la fe estoy seguro que eso te hará un gran ser humano y un excelente profesional yo te agradezco de manera infinita y repito el hecho de que hayas aceptado la entrevista sé que no eres de entrevista y has tenido el gesto de ganas de esa amistad que ha ido surgiendo y yo te lo repito y lo reitero muchas gracias y te deseo todos los éxitos del mundo no, nada amigo sí, como te dije no me gusta mucho el tema de las entrevistas pero nada se dio surgió y nada agradecerte a ti por este espacio que me brindas a mi persona y espero haya sido de cara no muy por contrario éxitos bendiciones